¿Cómo está? Está mal, pero bueno, está confiado de lo que creo que había hecho un control a la mañana del domingo con los médicos de Boca, entonces bueno, pero está... ¿Y qué explicación te dio él de lo que pasó? No, no hablé con él. ¿Él está acá en el departamento? No. ¿Está con Guillermo? Calculo que sí. ¿Cómo estaba Diego la última semana? ¿Se lo veía bien? ¿Estaba tratando de... ¿Cómo está tratando de salir de este tema de la droga? Siempre está tratando de salir, todos los días. Yo el domingo después del partido con Argentino Junior estuve acá con él y estaba bárbaro. Lo mismo cuando lo vi salir del doping, que creo que estaban todos los periodistas ahí, habló bien y estaba bárbaro. Así que no sé. Si no es cocaína, ¿sabés si él estaba tomando algún otro medicamento que pudiera tener alguna sustancia prohibida? Bueno, mira, él toma varios medicamentos, ¿no? Que le damos el preparador físico que vino o los médicos que lo están tratando a él. Así que no te sé decir bien si puede salir o no. ¿Dalma y llanina las viste? Están durmiendo. Que eso es lo que queremos, ¿no? Que no la acosen a ellas porque son chiquitas y por ahí no... Yo sé que ustedes tienen que informar y todo, pero no... Tratar de no acosarlas porque son muy chiquitas y bueno, espero que el padre le explique todo esto para que ellas lo puedan entender mejor. ¿Sabés cómo se encuentra Diego en este momento? No. ¿No sabe Diego que la sanción puede ser de por vida, que no podría volver a jugar más al fútbol? No sé, no sé. La verdad que no sé si él sabe que puede ser de por vida. Yo tampoco lo sé. Gracias. Gracias.